Las mejores cumbias mezcladas por DJ Roger Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La oveja negra en la familia Por ti aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue, todo fue al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue, todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós María mi ilusión Cuando te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María, partiré Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Tú jamás me podrás convencer De que ya se olvidó de mi amor Y es que yo sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor sin igual Y es que yo sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa Solo bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Deja que la música suene Deja gozar tus oídos Como quisiera volver Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Cómo poder olvidar Tantos amigos sinceros Cómo poder olvidar Cómo quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a volver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Pobló a mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Así fuiste mía Vino presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer Le dije mientras tanto Ama intensamente Trata de bajar Estrellas con las manos Crecerás Y verás Y verás Que a mí Verás Que a mí No vendrá No vendrá Otro amor Como a ti Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella A verla dulcemente enamorada Por favor Comun靴 Comun靴 En push To Para 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 Quartet Para Para lamps Para P Para Para kr Para